Yo soy director de fotografía, hago comerciales, series de televisión y películas. Llegué a ADF en 2004 hace 12 años, o tenía 18 años para estudiar la carrera de comunicación en la Universidad de Iberoamericana. Corro con fortuna que desde que llegué a la Ciudad de México tenía muy claro que mi pasión era hacer cine. O sea, hacer cine y encontrar la oportunidad de estar filmando en la Ciudad de México me hace menos doloroso vivir lejos de mi familia y me hace menos doloroso extrañar o añorar la ciudad en la que crecí. Tengo 8 años de carrera profesional, he hecho 5 películas, hice una serie de televisión, quizá una crónica de castas, que es una serie muy importante, una de las series más importantes en México, que fue para Canal 11, una serie que se desarrolla en el barrio de Pítor. El 415 es un único. Suelta aquí en campo, que no te soy yo. Una rata policía secreta del Frente de Liberación Nacional. Si quieres saber más, pregúntale a él. También traerá una película de Faction Mode, el director Rafael Montero, que es el director de la película Silantri Perejil. ¡Acción! Échale más huevitos, ¿no, papi? ¡Corre! Me fascina tu frescura, flaco. Ahora que entre el después, por favor. ¿Estás seguro que nos parecemos? No te preocupes, eso se arregla en la posa. Hice otros pelis que ahora no se han estrenado aún. Y el año pasado me gané en Bogotá entre mi mejor director de fotografía en un festival que se llama Bobo Short, o en un corto mitral que se llama El Niño Lamentable. Tengo un corto de una película que se llama La Dama Fantasma. Sería mi ópera prima como director de fotografía, porque las películas que te mencioné antes, hice segunda unidad de segunda cámara. Esta figura sería mi primera película como director del departamento de cámara, que es el posterior director de fotografía. Estoy muy emocionado. Todavía está la fecha latente. Estoy desarrollando el premario para un curso de módulo, separado por módulos, en el que quiero ofrecer a gente de los estados, y bueno, empezando por Tabasco, para tener talleres intensivos, donde podrían ellos entender cómo pueden pasar la película en Tabasco. Mi meta a corto plazo es esas una película y una serie. Mi meta a largo plazo es poder vivir en proyectos de ficción, películas o series. Extraño las troquitas de yuca, las lentejas tabasqueñas, la horchata tabasqueña, para muchos, que ya si consigues deliciosos, los de Castillo por ejemplo, en general es lo que más añoro, la comida, que no es lo mismo. Procuro viajar una vez al año a Villahermosa, porque mis hermanos y mi mamá vienen mucho a visitar, a la ciudad de México, y la razón por la que voy a ir a ver a mis abuelas que no pueden venir. Entonces, el éxito para mí sería poder tener una casa estable con mi pareja, y tener un trabajo estable, haciendo películas, haciendo series, que es muy importante a largo plazo. Entonces, una conjunción de todos estos elementos, que son el ámbito profesional y el ámbito personal, para mí sería el éxito. Gracias. Gracias.